Bueno mi gente, bienvenidos a un resumen, ¿no? Resumen del capítulo 5 y bueno, aclaro que esto pues no son todos los niños, digamos que cojo un poquito las más destacadas, ¿no? Porque pues si pasara todo, mejor dicho, el video se vería larguísimo y bueno, ya bastante tenemos con hora y media de la voz X, que yo creo que es un poco exagerada Y bueno, acá los más destacados, el niño rockero Juan, bueno, que le fue no tan bien como creí que le iba a ir, ¿no? Para mí le cantó muy bien, además tocaba la guitarra, además de que sus gustos por la música de Rotsito, ¿no? Que es algo extraño en estos niños tan jóvenes, pero bueno, no todo está perdido Y bueno, por otro lado también tuvimos al ranchero, bueno, al niño que quiere ser veterinario o cuidar los animales Pero como bueno, pues todos no pueden pasar, lastimosamente pues se quedó para una próxima No le fue muy bien, bueno pues como lo dije, se quedó y bueno, seguirá con su profesión de veterinario Y bueno, ya para el cierre tenemos a la niña Isabela, o bueno, tenemos a la niña Isabela Que bueno, en un principio creí que eran gemelas, ¿no? Porque habían salido como dobles, un poco como describiéndose y me confundió un poco Pero bueno, cantó, digamos que hay veces como que uno dice, bueno, hay niños que cantan bien Y los dejan pasar, los dejan quedar Y otros que como que, o piensa uno que le falta, no sé, porque uno no es cantante Y pasan, ¿no? Pero bueno, Nacho al final la salvó, la salvó y bueno, pasó Y bueno, vamos a ver qué nos espera el capítulo de mañana Yo creería que deberían cortarle un poquito más a la novela, a la rating, ¿no? A la reality Y bueno, ya pensando también en la próxima novela que se viene, que es Vicente Para no hacer como tan tedioso y tan largo el reality No olviden suscribirse, dejarme su like y nos vemos en la próxima